hola gente bonita sea bienvenidos una vez más a un vídeo del canal de dojo de sanji y como es la costumbre traigo la sección de precios de mercado donde te digo que se encareció durante la semana y comenzamos rápidamente con la triple tactic tours un ip que tiene relativamente poco de haber salido al tsg salió en la expansión pasada de fotonite pro nova pero tiene una función bastante buena ya que pues te permite ir por todas las cartas de saidec ya sean mágicas o de trampa normales para poder estar combatiendo al oponente recuerda que sus condiciones de activación son simplemente en que cualquier momento del turno si tu oponente activó un efecto de monstruo tú puedes colocar una magia o trampa normal directamente desde el deck al campo esta no puede ser activada este turno pero si el oponente controla un monstruo y no necesariamente este ha sido el que activó el efecto puedes agregar esa carta mágica o trampa normal del deck a la mano así que tienes más opciones de poder activarla y que también pues con tantos snipers como la harpy's feathers duster dar ruler no more heavenly match la branded fusion triple tactic talens algún virus como el de devastation eradicator epidemic virus el podría ser incluso la dimensión dimensional barrier entre otras cosas estén hay que prácticamente puede te puede buscar todos los aides que estés ocupando para poder combatir a tu oponente lo que hace que siga siendo una opción bastante viable para poder darle la vuelta al duelo déjame informarte que para lo que son los precios curiosamente al momento de que estoy grabando este vídeo la aplicación de yu giro prices estaba medio rara porque solamente me estaba poniendo cartas de speedwell por lo que ahora voy a tener que estar usando la página de tsg player espero que ya para la próxima semana volvamos a la de costumbre tenemos que solamente éste tiene solamente están ahí que tiene una versión la cual es la versión secret de photonight pro novel actualmente se cotizan un precio de 66 dólares con 16 centavos aproximadamente unos 1300 pesos y pues creo que al momento de que estoy grabando este vídeo pues estamos en la temporada de los campeonatos nacionales y también lo que son los continentales lo que hace que la inversión sea bastante pues buena o que al menos valga la pena ya podríamos ver que para la siguiente expansión bueno o lo mejor dicho para la siguiente temporada de torneos ya no sea tan relevante pero no deja de ser un naipe que pueda estar al alcance a todos ya con la siguiente reimpresión en la megalata dicho esto vamos con la carta número 2 y como carta número 2 tenemos a un naipe que vaya que sigue siendo bastante popular ya que te da mucha consistencia refiriéndome específicamente a pod of prosperity sinceramente tenemos poco que hablar de este naipe ya que se han hecho muchos vídeos ya sea aquí con tu servidor o en otros creadores de contenido ya que este naipe puede ayudar mucho a la consistencia de cualquier de que pueda utilizar poco o incluso nada su extra de cómo podría ser el cash tira puede ser cualquier de cantimeta entre otras cosas ya que el tener la posibilidad de excavar de una a seis cartas es bastante bueno ya que pues si bien tus propios de ex pueden tener sus sus buscadores porque no mejor incrementar aún más la consistencia de estos naipe para poder estar generando ventaja de mano o de campo durante los duelos lo que hace que pod of prosperity siga siendo una carta bastante buena para lo que es el meta incluso ya con prácticamente un año o dos desde que salió originalmente y ya tiene sus reimpresiones pero aún así la gente sigue exigiendo que se siga reimprimiendo pues porque se está cometiendo en un staple dependiendo de lo que es el formato déjame informarte que para lo que son los precios la página de ccg player me muestra que tiene dos versiones bueno las versiones para lo que es el pueblo tenemos la versión secret rare de team of the far out gods que es la lata del 2022 actualmente se cotiza en un precio de 35 dólares con 98 centavos aproximadamente unos 700 pesos también tenemos la versión secret rare de blazing vortex que sinceramente a mí se me hace la mejor versión actualmente se cotiza en un precio de 43 dólares con 59 centavos aproximadamente unos 850 pesos probablemente podríamos ver que en este año tuviéramos una nueva reimpresión de pod of prosperity ya que pues este naipe puede garantizar la venta de cualquier producto por más malo que sea como puede ser un duelist pack el battle of legends la gold series entre otras cosas por lo que pues al menos durante unos por lo que resta del año tendríamos la posibilidad de que este naipe salga pero sigue siendo una carta bastante ajusta utilizada por los jugadores que quieren aumentar la consistencia de esos mazos dicho esto vamos con la siguiente carta como carta número 3 tenemos por fin las consecuencias directas de la salida de el constructor de deck llamado wild survivors al tsg y aquí estamos viendo que se está buscando el gran seno esta carta mágica podemos considerarla como una de las más caras de la expansión ya que el soporte que le da al arquetipo de dinosaurios es bastante bueno y sobre todo pues cada vez que sale cartas para los monstruos jurásicos o prehistóricos estos tienden a ser meta y a menos que konami quiera extinguirlos por medio de la banlist van a estar haciendo de las suyas ground seno es una carta mágica normal que te permite agregar un dinosaurio tuner o un monstruo normal dinosaurio de tu deck a la mano y luego en consecuencia vas a destruir una carta en tu mano lo que hace que este naipe te pueda hacer como un fossil dig ya que tienes acceso a poder agregar a cualquier tuner como puede hacer el scrap o también puedes ir por el frostosaurus que simplemente pues es para estar empezando con lo que son los combos como te digo puede funcionar como una cuarta quinta y sexta fossil dig para poder tener más consideración y también el destruir una carta en tu mano puede darte combos con lo que son los bebés dinosaurios como el bebé triceratops o el bebé terodáctilo para poder empezar a traer al oviraptor sin hacer normal y empezar lo que son dos jugadas también curiosamente y como muchas caras de la actualidad tiene el efecto de poder moverse del cementerio para hacer fusión summon usando monstruos de tu mano o de tu campo para atraer a una fusión de tipo dinosaurio déjame informarte que para lo que son los precios este este naipe solamente tiene una versión ya que pues es nueva tiene es la versión sub ultra rare the ground de wild survivors actualmente se cotiza en un precio de 33 dólares con 39 centavos o unos 650 pesos según la página de tsg player y en el momento de que estoy grabando esto ya están ya están por comenzar el campeonato continental de centroamérica obviamente aquí en méxico y vamos a ver qué potencial pueden tener los dinosaurios para el meta imagínense lo que podría lograr el mazo dinosaurio si logra colarse a las finales o sea sea el top 32 o top 16 haría que este naipe todavía se encareciera mucho más si es que llega a ser relativamente bueno para poder aumentar la consistencia del mazo tendremos que verlo y vamos con la siguiente carta como carta número 4 tenemos a un monstruo que yo considero que es un verdadero titán para poder vencer en el campo ya que están buscando ahora el chaos engine chaos engine es un sincron genérico que salió en la expansión de cyberstorm access y recalco que es genérico entre comillas porque estos materiales de invocación deben ser de atributo luz y atributo oscuridad para poder invocar no también te da otra opción ya que puedes utilizar a cualquier monstruo de atributo luz u oscuridad que no sea túner como túner para poder invocar lo que hace que cualquier mazo que pueda tener acceso a monstruos que sumen nivel un nivel 10 tengan que invocar a este monstruo enorme directamente al campo lo que hace que también sea muy difícil de poder tumbar por batalla ya que tiene 3500 puntos de ataque y además de que gana efectos dependiendo de los materiales que tú utilizaste para poder invocarlos ya que si utilizaste un monstruo luz este va a ser inmune a los monstruos de efectos del oponente y también a todos los cincos que estén en tu lado del campo pero también si utilizaste monstruos oscuridad no va a ser destruido por batalla lo cual va a ser bastante difícil de poder quitártelo y también cuando eres invocado por sincronía puedes remover una carta en el campo lo cual todavía te da un plus lo que hace que este monstruo a futuro se convierta en una muy buena inversión para poder estar generando ventaja de campo además de que últimamente hemos visto que se está empezando a utilizar en el motor dragon link ya que ahora con la inclusión de los monstruos pistial en el arquetipo fácilmente puedes utilizar el nivel 10 para poder invocarlo además de que se lleva bastante bien con lo que es el arquetipo déjame informarte que para lo que son los precios este caos en gil solamente una versión ya que es un naipe recientemente salido al mercado en la cual esta versión secret for the cyber storm access actualmente se cotiza en un precio de 64 dólares con 61 centavos a unos 1300 pesos pero déjame decirte que es un precio bastante bueno para un naipe que te va a dar varios varias ventajas en el campo como te digo protección remoción y aparte ser difícil de tumbar por batalla sinceramente yo yo pues al menos afortunadamente me pude conseguir todos cuando salió la expansión relativamente baratos y pues ya voy a preparar el deck profile de dragon link ya con este monstruo y también con el soporte de los pistiles espero espero que dejen su comentario si les gustaría que ya lo publique y pues no deja de ser una inversión a futuro ya que pues por lo que veo los dragones o también lo que es el atributo luz y oscuridad van a estar de nuevo en el meta dicho esto vamos con la última carta ya para acabar con el vídeo como probablemente lo viste en la miniatura del mismo estamos viendo que están buscando increíblemente al bastia lubelion hay que ver exactamente por qué están buscando este monstruo ya que pues existe la posibilidad de que sea reimpreso en la siguiente megalata pero también este monstruo está siendo utilizado en diferentes construcciones como pueden ser las variantes de los branded despi ya que tiene la habilidad de poder buscar la branded 2 una carta bastante poderosa y que ayuda mucho al juego de estos monstruos y también te puede ayudar para las variantes de los dragon link donde la saca todavía mucho más provecho ya que el poder ir por cualquier carta mágica o de trampa branded es bastante loable ya que ciertas cartas de ellos pueden ser muy utilizadas en el dragon link ya que te da ventaja de destrucción reciclaje y también control del oponente lo que hace que país el lubelion se convierta en uno de los snipers más buscados de la semana déjame informarte que para lo que son los precios lubelion actualmente solo tiene una versión la cual es la secret sword de darwin blast que ya salió hace prácticamente 9 meses se está cotizando actualmente según la página de tsg player en un precio de 71 dólares con 20 centavos aproximadamente unos 1400 pesos si tú quieres esperar a que saque la reimpresión de la megalata pues adelante no hay ningún problema pero si tú eres un jugador competitivo y quieres probar el dragon link yo te aseguro que este monstruo vale la pena incluso hay que conseguirlo a dos copias para aumentar lo que es la consistencia de el mismo ya que es muy bueno te permite generar ventaja de campo te permite por cartas como de by steel beast para poder destruir con lo que es la branded regained para reciclar recursos removidos y también con branded etude para hacer un macro cosmos para el oponente lo que hace que este bostro te permita generar mucho control además de que obviamente es el buscador de todo el motor de los by steel ya que simplemente con descartarlo vas a ir por puede ser por magnamoth por druisworm por saronir entre otras cosas para estar generando ventajas y además de que esos by steel son de nivel 6 y que puedes combinar fácilmente con cualquier by steel con cualquier dragón que tengas de nivel 4 para poder invocar al chaos angel que también he mencionado en el vídeo y bueno gente con esto terminamos un vídeo más de precios de mercado espero que te haya gustado espero que te haya servido algo de la información que te he dado en este contenido recuerda que puedes apoyar a este vídeo si dejas tu like si te suscribes activas la campanita de notificaciones y también recomendándome a más gente para que este contenido siga creciendo y seamos más conocidos por la propia lo que es la comunidad recuerda que también si puedes apoyarme puedes unirte al apartado de miembros ya que desde un dólar y medio a lo que es el mes puedes contribuir directamente a que el doyosanji siga creciendo y mejorando la calidad de su contenido de este mano quiero mandarle un saludo a los miembros del canal que es Kitsune Ramoga Games y también a buen Jesus Leal ya que pues con sus apoyos monetarios han ayudado bastante a que el canal siga generando mucho más contenido también a ti que me estás escuchando quiero agradecerte por el tiempo que me dedicaste para ver este vídeo y recuerda que la practicaste el campeón y en el doyosanji se hace mucho mejor hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!